Ya he vuelto, ya he vuelto, a ver, vamos a ver, es que lo que yo no entiendo, en serio como demonios me pueden matar tan jodidamente rápido, tengo la puta armadura ahí, no sé para qué, porque me la quitan enseguida, y es bastante ridículo todo, y tú Garrus, hijo puta, has escurrido el bulto, te quería usar como escudo humano, y decías que había algo en el camino, mis cojones había algo en el camino, me parece que estabas muy... no quieres hacer... Mira, ¿lo ves? No se quiere mover del puto sitio, está mirando a la pared como un imbécil, no ha venido ninguno, mira, que os follan, a ver, que vengan los enemigos a por mí, que así maten a los aliados, a ver si hay algo en el camino ahora, cabrón, venga ya, macho, ahora sabes andar, Garrus eres muy tonto, tío, Garrus, deja de tirarle habilidades a la pared, Garrus se ha quedado grillado, gilipollas, y no sigue mis órdenes, no puedo llegar ahí, capullo, muévete de la puta pared, no, ahí, sal, oh, gracias, hombre, ahora puedes llegar hasta ahí, por favor, y hacerme de escudo humano, muchas gracias, ella está yendo por mí otra vez, no, ya estoy muerto, tenemos que volver a correr, ¿por qué siempre se queda alguna rezagada por ahí para pillarme, macho? siempre se queda alguna por ahí, la toman por culo y cualquiera, y me pillan siempre, es que claro, no es normal, son todos si Garrus se moviera al principio y lo pudiera usar como escudo humano, a ver Garrus, no, deja la puta pared, hacerme caso los dos, por favor, ahora, que si estáis los dos ahí, yo aguanto, ahora Asli es la que no, Asli, ahora te has caído tu paraja, puta, ahora la cosa es cuando empiecen a venir a por mí, levantar a mis aliados, despertar, las desguarradas que tengo que hacer para sobrevivir, no me lo puedo creer, a ver, les curo la vida para que aguanten más, venga, nubarrón, venga, nubarrón, por fin, qué ilusión que me hace que me vaya a pasar esta mierda de nivel, o sea, espera, que aún me mata uno solo, ¿sabes?, te ayudáis muy bien, macho, los objetivos están otra vez de esa pared, ¿y cómo llego?, estoy en PC, estoy en PC, no me digas que me he equivocado de habitación y pones por aquí, pues entonces sí que me hunde ya, la moral, esto es una especie de ascensor roto, a ver, mapa, voy a tener que ponerme una señal a donde está la puerta porque no la encuentro, yo tengo el Mass Effect 3 y al final no está mal, al final no lo he visto, así que no digáis de qué va el final del Mass Effect 3, anda, por favor, me ha puesto campos de... me está poniendo cosas para... por eso estoy envenenado, porque había puesto veneno y ahora por eso tengo que entrar con la escafandra, y ahora encima ha puesto campos de barreras para que no le rompa la inteligencia artificial, que no le rompa la inteligencia artificial, clic, 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 ahora... joder... ¿por qué me estoy muriendo? ¿pierdo vida por cada cosa de esas que rompo? no, no sé, me ha dado la impresión, un Medihel, pero es que ahora que estoy envenenado, ah no, el Medihel me ha curado entero esta vez, normalmente cuando estoy, normalmente cuando estoy... normalmente cuando estoy envenenado yo creo, y me ha vuelto a envenenar porque sí, yo no lo entiendo, cada vez que rompo una cosa nos estamos envenenando porque sí, por estar aquí nada más, bueno, pues vámonos, canal de youtube, sí, tengo canal de youtube, es... bueno, ahora lo volveré a poner, antes lo he puesto, si me dejáis un momento otra vez, eso de ahí, ya está, ¿qué me ha andado? me ha andado de todo, me lo quedo, y ahora me falta, me falta otra sala de estas y seguro que son más cabrones todavía, que la cosa está muy jodida, macho, no sé, que da igual que tenga, que tenga el mejor arma o lo que sea, decodificar, me siguen matando como un estúpido, yo no sé, no sé, no sé que este juego era tan jodidamente difícil, es que el combate, el sistema de combate es un poco raro, no, no sé muy bien todavía cómo funciona, me falta ir a ese de ahí, voy a guardar antes, la vida, me tengo que quedar con la escopeta, pero la pistola no les quita nada directamente, y mira que supuestamente le he puesto la mejora como para quitarles más, pero no hay forma, a ver, voy a entrar aquí y voy a guardar otra vez, porque la tercera pelea, a ver cuánto tardo en hacerme, en hacerme esto, guardar, guardar, guardado, no hay enemigos, cajas con cosas deliciosas, no hay, aquí está, ah, casi, ahí, espera, katana 5 he visto, no es katana 4 la que estoy usando ahora mismo, katana 4 efectivamente, y aquí tengo una katana 5, perfecto, qué más, qué más, qué más, todas estas son peores, guardado, vamos, ahí, ahí, ir, por dios, ir, no os curráis la perdiza esta vez, ir para allá, por favor, os lo pido, solo pido que os suicidéis por mí, no os estoy pidiendo nada raro, ya se han muerto, estos reviv... no, los he revivido, ir a por ellos, no por mí, no por mí, te quedan misilá con los cabrones, ¿queda uno, nada más? vamos a comprobarlo, pero igual a los aliados con la habilidad... no, ¿qué coño va a quedar uno? lo oímos todos, no, solo yo, dios, no hay forma, no hay forma, esto es increíble, voy a dejarlos un poco más cerca, parece que funciona mejor cuando dejo los aliados más cerca, y siempre me deja la cámara mirando para Cuenca, macho, ahora no sé dónde estoy, estoy antes de haber cogido los objetos, cago en la puta, la Banshee 5 la necesito, a ver si pero puedo usar Omnigel, bien, nada, Katana 5, a ver que me la vuelva a equipar, joder, vuelvo a tener no sé cuántos objetos, el resto de lo que cojo, ¿fuerza el de la llamada que fue el friki qué? ¿qué llamada? no, no, la llamada de teléfono no, era publicidad, joder, siempre es publicidad, bueno, o el friki, ah, sí, cuando tengo que ponerme la escopeta, no sé ni lo que he estado haciendo ya, vale, ahí lo tenemos todo, ¿esto qué es? asociación de calor, aumenta el calentamiento, estabilidad, nada, esto, usar daño, necesito daño a Cholon ahora mismo, a ver si los puedo matar de una, de una solo, de un solo disparo, ¿por qué estoy gastando habilidad? es porque si queriendo cambiar de arma, a ver, ¿me deja guardar? no me deja guardar, es que me cambio, el cambio de arma me lo, me lo jode, y quiero salir ya con el arma cambiada, por si muero otra vez, ha llegado, deberás convertir estos objetos en chatarra, venderlos, mierda, son buenos, pistola, escopeta, fusil, y escopeta, la que tengo de ruca es mejor que esa, así que el estiloto sí que me lo quedo, a ver si la pistola, bueno, ya me equiparé la pistola, vamos a ver, a ver si me deja guardar, oye, ¿qué arma llevo puesta? ahí, la escopeta, déjame guardar, estoy lejos de los enemigos, ¿será cabrón? mierda, bueno, he salido, es que quiero guardar habiendo cambiado de arma, porque, porque si no, si vuelvo a morir, es que la hemos liado, quiero que me dé la oportunidad de guardar, ahora ves, a partir de aquí ya no me deja guardar, pero bueno, no pasa nada, ahora por lo menos tengo el arma, ¿cuándo te falta? me faltan 15 minutos, 10 minutos, como mucho, a ver, quiero, tengo la escopeta, sí tengo la escopeta, es que no sé, no sé lo que hacer, a ver, los voy a mandar ahí, a los dos, y enseguida me voy a poner la armadura, porque me voy a atacar todo, no, me he cambiado de arma, cojones, distraerles, esto se calienta, que da gusto, luego, ¿por qué vais a por mí, cabrones? joder, me mata subiendo de nivel, me he equivocado, le he dado al 5 en lugar de al 6 para ponerme la armadura, hubiera sobrevivido a eso, imagino, pero es que lo salió, lo revivo, bueno, venga, pues nada, vamos para adentro, vamos para adentro, ya me da todo igual, quipate la escopeta, es que a veces pasa, cuando le doy al botón, a veces pasa y no hace lo que quiero, vaya, que demonios, hacerme compañía, quedaos aquí, los vais a traer ahí, yo los mato desde aquí atrás, nos ha jodido con los putos misiles, a ver, voy a reivindicar a los aliados ahí, para que atraigan la atención, usa las habilidades, la he liado guarda, revivir a los aliados, a ver si se les da por hacer algo, de vez en cuando, eso distrae la atención, es lo que puede hacer, dura poco esto, a ver, venir de uno en uno, joder, venga, ya he fallado eso, pues nada, tendremos que hacerlo a los guarro, es más, tendremos que hacerlo a los burro, no, es que me cago en su puta madre, bastante, solo tenía que haber esquivado, o por dios, voy a curarme primero, el puto veneno, porque pierdo vida, y no aguanto nada, ala, adelante, mi valientes, me han muerto ya, los hijoputas, madre mía, estos son misiles, por lo menos me parecen interesados, en venir hacia aquí, a ver, y vamos para allá, les he curado la vida, aposta, mira lo que han durado, esto se calenta una exageración, hola, madre mía, que peligro tiene eso, es que su sola presencia ya me quita vida, parece, porque disparan tan rápido, y no fallan ninguna, que no puede ser, a ver, voy a esperar a que se me recupere, el uno, y el medihel es un porclo, no puedo usarlo cada vez que quieras, ahora tengo el escudo, así puedo, dios, como se calienta el arma, no, 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 joder, vale, ahora mismo no me están viendo, no están viendo por mí, dios, que ridículo es esto, mato, tengo que quedarme escondido, no, no salgas, no, 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 y ni siquiera se afectan las habilidades bióticas, que haga, vamos, bien, subió de nivel, voy a subirme el puto nivel aquí delante de su cara, a ver, necesito, entrenamiento de espectro, que me da más defensa, yo creo, vale, a ver, voy a revivir a los aliados, en cuanto se me ocupe la habilidad del 8, están todos muertos, sí, se han levantado los aliados solos, o sea que están todos muertos, joputa, no habéis hecho nada, pero nada de nada, bueno, podemos dar por terminado esto ya casi, simplemente voy a cargarme la mierda, bueno, espérate que no haya ningún jefe o algo así, voy a guardar mientras pueda, porque no sé por qué siempre me tocan los enemigos más jodidos, se me matan demasiado rápido, es que, drones de seguridad adicional activándose, más enemigos, esta escopeta se calienta, que es una risa, voy a ponerle la pistola, es que esto es ridículo, oh oh, ahí están los drones de seguridad adicionales, la mierda, sentiros importantes cuando vayáis a morir aliaos, más o menos, no tienen oportunidad, voy a ponerle la pistola, venga, un estallido de ruido blanco en todas las frecuencias, está a punto de acabar con tu oído, el episodio del traje blindado interpreta con una serie de 0s y 1s, 0, 1, 0, 0, 1, 0, ni idea, seguro que esto tiene algo lograda, clase de especialización, ver la pantalla de pelotón, tengo una nueva clase, a ver, a ver, a ver, a ver, esta misión me ha dado una nueva clase, tropa de choque o nemesis, las tropas de choque son máquinas de matar muy entrenadas, que destacan en todas las situaciones de combate, aumenta la salud, protección contra el daño, capacidades de humanidad o barrera, y mejora la capacidad de estallido de adrenalina, y el nemesis, es una especialización biótica que usa campos de efecto de masa, para causar grandes daños a sus enemigos, mejora la duración del daño de todas las capacidades bióticas, la alteración, y el alzamento, nada, tropa de choque me parece que es mejor, para mi gusto, vamos, porque me mata una, con poder sobrevivir me vale, bueno, ya está, vamos a curarnos, no sé por qué sigo con alarmas acá, bien, pues, creo que se podía llamar directamente a la Normandía con la N, ¿no? Tengo que estar dentro del coche, pues después de haber terminado esta misión, voy a volver a Normandía, y voy a guardar allí, voy a volver a guardar solo por si acaso, y, pues, Rex, te has perdido, bueno, nada, demasiado, he limpio esa sala, me han dado una nueva clase, ahora, que por cierto, no lo he mirado, decía que lo iba a haber mirado, cojones, ahora, sí, asesinato, cosas raras, ahora ya no, ahora no solo soy vanguardia, ahora supuestamente soy también, no me acuerdo qué más, Nemesis no, lo otro que me ha dado a elegir, pero supuestamente debería tener aquí más cosas, y yo no veo nada más, tropa de choque, aquí está, creo que me ha sustituido, me lo ha sustituido por otra cosa, pero esto me aumenta la salud, protección contra el daño, capacidad de inmunidad, no sé, que me da un montón de cosas, así que me lo voy a subir, que parece bastante bueno, uh, especiación en barrera, esto me gusta, dentro de tres puntos, a ver si consigo que no me maten, dentro de tres puntos, cuando suba a dos niveles, pero bueno, voy a volver a Normandía, que ya no hay nada más que hacer en la luna, he completado la misión y todo eso, y me han dado esa nueva clase de especialización, no sé para qué, bueno, sirve para que me den esas cosas, y después de esto creo que voy a guardar, y lo siguiente que haré ya el próximo día, será hablar otra vez un poco con la tripulación, a ver qué opinan, que si alguno quiere follar y esas cosas, y seguiré haciendo alguna misión optativa más, porque aún me quedan bastantes, por lo visto, y quiero alargar un poco, porque que dure diez horas solamente, me parece un poco triste, voy a prepararme mejor, voy a subir niveles y cosas en misión optativas, para prepararme mejor para las de la historia, que no me maten luego tanto, o demasiado, ¿cuánto llevamos ahora? no me lo digas, si no hace falta, ocho horas seis minutos, ¿ves? he jugado más de dos horas, yo creo, y solo me ha contado como si hubiera jugado dos horas, esto guarda el tiempo no sé cómo, pero bueno, nos vemos el próximo día, gracias por mirar, y vamos a terminar el live stream, ahora, ahora.